Atención, atención, mucha atención a este vídeo. ¿Quiénes que escuchar esta noticia? ¿Israel e Irán iniciaron Armagedón? ¿Ha llegado la profecía bíblica? En este momento, Israel e Irán son los protagonistas de uno de los conflictos geopolíticos más tensos del mundo. La onda entre estas dos potencias podría estar a punto de subir a un enfrentamiento de enormes dimensiones, a menudo comparado con el Armagedón bíblico. A medida que las maniobras militares se intensifican, surge la inevitable pregunta, ¿estamos al borde de una catástrofe global? En este vídeo, vamos a sumergirnos en los detalles complejos de esta relación explosiva entre Israel e Irán, explorando las recientes evoluciones que podrían ser la chispa para una gran crisis. La situación es delicada y la tensión es palpable. El mundo observa aprensivo y, como siempre, entender la situación es un paso crucial para aquellos que buscan no solo informarse, sino también prepararse para las posibles repercusiones globales. Acompáñanos para comprender más sobre este tenso escenario y lo que podría significar para el futuro global. Antes de empezar a ver el contenido, sería genial si pudieras darle me gusta a este vídeo, realmente ayuda a ampliar tu alcance para que más personas puedan acceder a esta información crucial. Todavía no estás suscrito, aprovecha para suscribirte ahora. Para entender completamente los problemas en cuestión, es esencial volver atrás y entender los orígenes de este prolongado conflicto que va desde disputas territoriales hasta profundas diferencias ideológicas. La compleja relación entre Israel e Irán está llena de historias y significados, y es el momento perfecto para que te adentres en estos detalles. Y no te preocupes, no estarás solo en este viaje. Durante este vídeo contaremos con la ayuda de expertos en geopolítica, analistas militares reconocidos y voces influyentes que facilitarán nuestra comprensión del delicado equilibrio de la diplomacia internacional. Ahora imagina esta situación, Israel e Irán están al borde del abismo, con las tensiones en su punto máximo, cada movimiento está meticulosamente planeado y podría desencadenar una serie de eventos impredecibles. ¿Será posible que estos países encuentren un camino hacia la paz o están condenados a un enfrentamiento devastador que podría cambiar el curso de la historia mundial? Las respuestas a estas preguntas pueden ser más impactantes de lo que se espera. Vamos a profundizar nuestra comprensión con un análisis detallado de los datos y estadísticas que pueden cambiar tu percepción del mundo. Estoy aquí para desentrañar las probabilidades de diferentes escenarios y mostrar cómo pueden afectar tu rutina. Prepárate para enfrentar verdades impactantes a medida que nos adentramos en esta jornada de descubrimientos. Pregúntate, ¿estás listo para enfrentar los hechos sobre el enfrentamiento entre Israel e Irán? ¿Estás preparado para ser parte de un capítulo crucial de la historia? Sigue conmigo mientras desciframos los misterios y exploramos las posibilidades que el futuro puede traer. El término Armagedón, inspirado en las profecías bíblicas del libro del Apocalipsis, nos invita a reflexionar sobre lo que está más allá de lo que podemos ver. Las escrituras describen el Armagedón como el escenario de una gran batalla final, determinando el destino del mundo y marcando el enfrentamiento final entre las fuerzas del bien y del mal. Según el Apocalipsis, es en este lugar donde las naciones se reunirán para un enfrentamiento épico contra Dios y sus seguidores. En este enfrentamiento, Dios representa el bien, mientras que el anticristo y sus seguidores simbolizan el mal. Se cree que en el clímax de esta batalla, Cristo regresará para vencer al anticristo, inaugurando un periodo de paz y justicia eternas en la tierra. El concepto del Armagedón se interpreta de diversas maneras entre las diferentes culturas y doctrinas religiosas. Algunos lo ven como un evento real, una verdadera batalla que ocurrirá, mientras que otros lo consideran una representación simbólica del eterno enfrentamiento entre el bien y el mal. Esta batalla se ve como un momento decisivo en las profecías bíblicas, simbolizando el fin de los tiempos actuales y el inicio de una era de redención y renacimiento. A lo largo de la historia, la idea del Armagedón ha inspirado innumerables representaciones en la literatura, el cine y debates intensos, a menudo extrapolando el contenido original de las escrituras sagradas. Esto plantea preguntas sobre la extensión y la precisión con la que este evento está descrito en los textos sagrados y hasta qué punto. Las interpretaciones son confiables, dedican las profecías una gran parte de sus textos a este evento. ¿Y qué hay de los profetas modernos? También se enfocan en este tema. La relevancia del Armagedón en las discusiones sobre el fin de los tiempos es evidente, tanto que profetas bíblicos de épocas pasadas y contemporáneas han explorado ampliamente este tema. Figuras proféticas como Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, Zacarías y Juan han dado gran énfasis a esta confrontación apocalíptica y a los eventos relacionados. Hoy en día, la llanura de Armagedón, ubicada en el sur de Galilea, aproximadamente a 100 kilómetros al norte de Jerusalén, es conocida como una de las zonas agrícolas más fértiles de Israel, a menudo llamada el granero del país. El Valle de Estrelón, conocido desde la antigüedad en Grecia con este nombre, se extiende desde la bahía de Aifa, ubicada en el noroeste mediterráneo de Israel, hasta el sur, acercándose al río Jordán. Este valle es notablemente amplio, llegando a tener hasta 25 kilómetros de ancho en determinados puntos, y está delimitado por importantes referencias geográficas, al norte se encuentran las montañas de Nazaret, al sur el Monte Carmelo, el Monte Gilboa y las colinas de Samaria. Desde tiempos históricos, el valle ha servido como un corredor vital para movimientos en la región, facilitado por la vía Maris o Camino del Mar. Esta ruta comercial ancestral comenzaba en Egipto y seguía por la costa hasta alcanzar la proximidad de Aifa y el Monte Carmelo, donde luego atravesaba un importante paso montañoso ingresando en la llanura de Estrelón. La importancia estratégica de este montañoso se evidenciaba por la presencia de una ciudad fortificada en su inicio, que funcionaba como un punto de control y defensa a lo largo de este eje comercial crucial. La ciudad de Meguido, cuyo nombre en hebreo significa lugar de tropas, está ubicada en la ladera de una colina, también conocida como Tel Meguido o Monte de Meguido. En el contexto bíblico, este lugar es a menudo mencionado como Armagedón, término que aparece en Apocalipsis 16-16. El Valle de Armagedón, como se le llama, fue escenario de innumerables batallas históricas a lo largo de los siglos. La región de Meguido, conocida como el lugar de las tropas, tiene un pasado lleno de enfrentamientos históricos. Desde tiempos antiguos, este lugar ha sido testigo del avance de ejércitos egipcios, las órdenes de comandantes asirios y las marchas de las fuerzas de Nabucodonosor. Además, ha sido escenario de los enfrentamientos entre guerrilleros judíos y legionarios romanos, resonó con los conflictos entre cruzados y musulmanes y, más recientemente, fue el escenario de las luchas entre israelíes y árabes. Este lugar emblemático también está asociado al escenario del último gran enfrentamiento mundial, el Armagedón, descrito por Juan como el preludio del retorno del Salvador. En el contexto de la historia de Israel, un momento de intensa crisis parece presagiar su ruina, pero es precisamente ahí donde se profetiza una intervención divina. Según las escrituras de Ezequiel y Zacarías, será en este instante crítico cuando el Señor saldrá y luchará contra esas naciones. Este evento estará marcado por un terremoto de magnitud nunca antes vista, capaz de cambiar drásticamente la faz de la Tierra. Este terremoto, mencionado en diversas escrituras bíblicas como el Apocalipsis, es Ezequiel y Zacarías, no sólo redefine la geografía mundial, sino que también marca un nuevo capítulo en la historia de la humanidad. La destrucción resultante del conflicto será tan amplia que, según las escrituras de Ezequiel, Israel podría subsistir con los despojos bélicos por un periodo de siete años. El proceso para enterrar a los innumerables muertos demandará meses de trabajo continuo por parte de los equipos de sepultureros, y aún después de eso, la búsqueda de más cuerpos continuará con el propósito de limpiar el territorio. Del mismo modo, las profecías de Isaías y Jeremías describen una batalla feroz donde los enemigos serán derrotados decisivamente, con los impíos pereciendo por la espada y los cuerpos extendiéndose por toda la Tierra. En este momento de reflexión, volvámonos en oración. Padre Celestial, en tiempos de incertidumbre y dificultad, nos acercamos a Ti, andando sabiduría, fuerza y paz interior. Como cristianos, rogamos que aumentes nuestra fe y confianza en Ti, pedimos fuerzas para permanecer resilients en las promesas del Señor, conscientes de que no estamos solos ante las pruebas que podamos tener. Que tengamos el coraje de vivir de acuerdo con nuestras creencias y la generosidad para amar y servir a los demás como nos enseñaste. Pedimos de corazón por todos los que viven en este planeta, rogando por esperanza y sanación en un mundo acosado por diferentes crisis. Pedimos por aquellos que luchan contra enfermedades, escasez, injusticias y formas de opresión, que encuentren consuelo en sus sufrimientos, fuerza en sus debilidades y luz en momentos de desesperación. Que en cada cara humana podamos ver el reflejo de Tu presencia, tratando a todos con la dignidad, compasión y respeto que merecen por ser Tus amados hijos. También elevamos nuestras pregarias por aquellos que nos lideran, Padre Celestial. Frente a los desafíos complicados de hoy, suplicamos que dotes a nuestros líderes eclesiásticos y políticos de sabiduría y claridad, que busquen inspiración en Tu voluntad, gobernando con integridad, humildad y un verdadero espíritu de servicio. Extendemos nuestras oraciones a nuestro planeta, profundamente afectado por nuestras prácticas negligentes y destructivas. Pedimos que nos guíes para cuidar responsablemente de la Tierra y de todos sus recursos, buscando activamente la recuperación y renovación de Tu creación. Que Tu voluntad se haga presente y Tu autoridad se establezca tanto en la Tierra como en los cielos. Esperamos con ansias el momento en que todos reconozcan y declaren que Jesucristo es el Señor, soñando con un futuro donde toda la creación esté en armonía contigo. Concédenos la fe para confiar en Tu eterna bondad, esperanza para vencer los obstáculos y el amor para esparcir Tu luz y gracia por el mundo. Oremos por Israel en este momento. Oh Dios de eterna misericordia y poder infinito, escucha nuestra súplica humilde en este momento por la amada Tierra de Israel, cuyo destino está tejido en los hilos de Tu divina providencia desde tiempos inmemoriales. En Tu gracia incomparable, extiende Tus brazos protectores sobre cada colina y valle, sobre cada ciudad y aldea, sobre cada corazón que clama en nombre de Tu santo pueblo. Envolviendo a Israel con Tu manto de amor y protección, despiega Tus huestes angelicales en las alturas, desatando su poder sobrenatural para custodiar las fronteras de esta nación santa. Que Tus ángeles guerreros, con espadas flamígeras, enfrenten cualquier amenaza externa, disipando la oscuridad con la luz radiante de Tu presencia divina. En esta hora de desafío y prueba, derrama Tu paz celestial sobre Israel como un río caudaloso que fluye desde Tus tronos celestiales. Que esa paz que sobrepasa todo entendimiento llene cada calle, cada hogar, cada corazón afligido, trayendo consuelo y esperanza incluso en medio de la adversidad más profunda. Concede, oh Señor de toda gracia, que Tus bendiciones desciendan abundantemente sobre Tu pueblo elegido, regándolo como la lluvia temprana que fertiliza la tierra sedienta. Que la prosperidad y la abundancia sean su porción, y que la justicia y la rectitud guíen sus pasos en todo momento y en toda circunstancia. Fortalece la fe de Tus hijos e hijas en Israel, infundiéndoles coraje y valentía para enfrentar los desafíos que se presentan, sabiendo que Tú eres su fortaleza y su escudo protector. Que en medio de las pruebas, su confianza en Ti se fortalezca, y que su testimonio de fidelidad y esperanza brille como una luz en la oscuridad. Que cada oración levantada desde los muros de Jerusalén sea como incienso fragante ante Tu trono, y que cada lágrima derramada sea recogida en Tus manos amorosas. Oh Señor, escucha nuestro clamor por la paz duradera en la tierra de Israel, que Tu reino de justicia y paz sea establecido en medio de las naciones, y que Tu nombre sea exaltado sobre toda la tierra. Encomendamos a Israel en Tus manos soberanas, confiando en Tu bondad y en Tu fidelidad eterna. Que Tu voluntad se cumpla en esta tierra como en el cielo, y que Tu gloria resplandezca sobre ella para siempre. En el nombre glorioso de Jesús, nuestro Salvador y Redentor, oramos. Amén y Amén. Espero que este video haya sido de gran bendición para tu vida. Si fue así, te invito a suscribirte a este canal, La Voz de su Presencia. Aquí en pantalla aparece cómo hacerlo. Es gratis y me apoyarías muchísimo si lo haces. También te invito a compartir este video, y a darle like, manito arriba si te gustó este contenido. Recuerda que cada día encontrarás una oración y una reflexión en este canal. Que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga.